El tema que vamos a hablar ahora es transformación digital. Es muy importante el uso de herramientas tecnológicas para prevenir, por ejemplo, los riesgos en las empresas en las que ustedes laboran de comercio exterior, sean exportadoras o importadoras. Vamos a poner bastantes ejemplos y cómo las empresas, muchos se preguntarán, mi cargo, por ejemplo, es gerente de compliance. Compliance ahora es un mundo que está muy de moda y significa el cumplimiento de muchas normas, ¿no? Sobre todo el cumplimiento de normas que generan riesgos. Y claro, como tenemos ya cada, digamos, cada sector económico, tenemos muchos reguladores. Ya los reguladores han sacado normas para regular, valga la redundancia, muchos sectores económicos. Por ejemplo, en el sistema financiero, los bancos tienen muchos riesgos, ¿no? Riesgos inherentes. Cada sector económico tiene riesgos inherentes. Por ejemplo, un banco, cuando abre una oficina, una oficina bancaria, no tiene, por ejemplo, un riesgo a que le roben, ¿no? Entonces, ese es un riesgo latente que tienen los bancos y tiene que implementar controles para que no pase. ¿Qué controles puede poner? De repente cámaras afuera en la agencia bancaria o cámaras para que vea a los cajeros cuando están digitando el dinero o puede poner una seguridad privada. Bueno, todos los bancos tienen seguridad privada o algún efectivo policial en sí. Y cada sector económico tiene riesgos y el regulador ha impuesto resoluciones administrativas para prevenir este riesgo. En el caso de las constructoras, ¿qué riesgo puede tener las constructoras? Que un obrero, por ejemplo, se caiga de algún piso que están construyendo un edificio y muera, ¿no? Por eso ya está la norma de las leyes de seguridad y salud en el trabajo, que me imagino que la deben de conocer. Hay muchas normas de protección de actos personales y fin. Ahora voy a tocar este tema de transformación digital, pero ligado estrictamente a las empresas de comercio exterior, donde ustedes están desempeñando. Por favor, les vuelvo a repetir, encantado de que me hagan preguntas a lo largo de esta hora y media que se va a pasar muy rápido y seguro. Y yo vamos ahí, voy respondiéndolas, ¿no? En Worsys, yo les cuento, trabaja una compañía que es una Rextech, que es una compañía netamente que desarrolla herramientas tecnológicas para los temas de compliance, para prevenir este tipo de riesgo que vamos a hablar ahora, ¿no? En Worsys es una compañía que la casa matriz está en Argentina y tenemos muchos clientes de todos los sectores, tenemos muchos clientes acá en Perú, agentes de aduanas, tenemos clientes almacenes de depósito, por ejemplo, donde los ayudamos a que cumplan con toda esta normativa, por ejemplo, de sunar, de aduana, del regulador, de repente el tipo de negocio, qué tipo de carga o producto pueden tener los almacenes de depósito, por ejemplo, en Perú. Están regulados los almacenes de depósito, por ejemplo, por la superintendencia de bancos, ¿no? En algunos temas, también son sujetos obligados a reportar a la UIF, en fin, entonces hay mucha regulación en cuanto al comercio exterior, como ustedes ya la manejan, y en Worsys nos dedicamos a desarrollar herramientas tecnológicas para prevenir estos riesgos, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos como compañía es mapeamos todos los procesos, ahora vamos a hablar de las famosas matrices de riesgos que seguramente ustedes deben de conocer, entonces mapeamos todos los procesos de la compañía de acuerdo a las políticas y a las normas internas que tenga cada compañía, esos procesos alimentamos a software que nosotros tenemos y los software van a mapear todos los procesos, desde, no sé, el proceso de pagos de administración, entonces ustedes en el área de administración tienen que pagar una factura, una factura por 10 mil dólares, de repente, el 15 de septiembre, y se les pasa y no pagaron la factura el 15, el mismo, el software les envía una alerta y les avisa, o de repente pagaron la factura el 15 de diciembre, pero no pagaron los 10 mil dólares, sino se le pasó al contador, al área administrativa, al área de finanzas y pagaron 10 mil 500, el software inmediatamente te avisa, entonces el software te mapea muchos procesos, ¿no? y te avisa, te envía alertas cuando se presenta algún tipo de operación inusual en cada empresa, entonces es muy interesante, ahora vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de estos temas. Y muy importante, ¿qué es un sistema de control interno? para pasar ya a hablar de las herramientas tecnológicas y en general, ¿no? Ya no voy a mencionar a Worsi para que no sea dirigido la charla a este tema, ¿no? ¿Qué es un sistema de control interno? Bueno, acuérdense de los auditores, en el caso de ustedes que sean auditores o dentro de la compañía existe el famoso controller, el que va a controlar, ¿no? Entonces, ustedes como compañía ya tienen que definir las áreas de trabajo, ¿no? en conjunto de todas las operaciones normales que realiza la compañía, ¿no? ¿Para qué? Y es muy importante que tengan implementado un control interno, hay controles internos que están bajo las empresas acá exportadoras, que están reguladas, por ejemplo, bajo la SBS, la SBS, la SBS, su solución que emite siempre están alineadas a una metodología que se llama COSO, ¿no? Si hay algún auditor interno, alguna persona que maneja el tema de gestión de riesgo, hay COSO 1, COSO 2, COSO 4. Sin embargo, hay un ISO muy importante que es la ISO 31000, que yo les recomendaría que implementen este tipo de ISO en su compañía porque les va a ayudar mucho a definir todas las áreas, a definir los procesos en conjunto que debe tener una compañía. ¿Para qué? Y ahí les pongo los cuatro principales motivos de que todas las compañías tienen que tener un sistema de control interno. Primero, porque tienen que proteger los activos, ¿no? Los activos de la compañía, ya sea las maquinarias que ustedes tengan, el local, depende si son un almacén de depósito, por ejemplo, si tienen camiones, transportes y también dan ese tipo de servicios, ¿no? Segundo, para minimizar errores. Siempre van a ver en la operativa de una compañía, y más sobre todo en las empresas exportadoras, porque estamos hablando de productos, ¿no? Siempre hay por ahí unos errores que por más mínimo que sean, a veces pueden costar mucho a la compañía, ¿no? Si bien es cierto, no puede llegar de repente a imponer una sanción administrativa, pero sí puede tener errores garrafales, porque miren, por ejemplo, les cuento un caso, y siempre les voy a contar así casos que me han pasado en mi trayectoria profesional, ¿no? Ahorita estamos viendo un caso de una empresa, un laboratorio, que recibe mucha ayuda y su core es recibir el oro artesanal, ojo, oro artesanal pero formal. El problema de la minería ilegal en el Perú es que hay mucha minería informal, ¿no? Pero porque para los mineros artesanos les es a veces muy complicado incumplir con regulaciones muy duras, digamos, para ellos, ¿no? Sin embargo, este laboratorio se dedica a eso, ¿no? Entonces, cuando el laboratorio recibe, miren lo que le pasó, ¿ah? El laboratorio recibe este oro de mineros formales pero artesanales, ¿no? Mineros muy artesanales, en este caso eran mineros de puno, y recibió grandes cantidades de oro, este laboratorio procesa y saca la ley de oro, ¿no? El laboratorio y muchos laboratorios que están en Lima también tercerizan el tema de la exportación, no dan otro servicio, estos servicios bajo las regulaciones de las entidades peruanas, obviamente, ZUNAT, Aduanas, SBS, todos los reguladores que tienen. Entonces, también le dio a este grupo de mineros artesanales, por ejemplo, miren, este es un típico ejemplo de un mínimo error, pero les está costando millones de dólares en este momento. Entonces, el laboratorio procesó el oro, no todo perfecto, sale, se encarga de hacer el oro en barras y da la ley del oro, y cuando va a ser el trabajo de tercerizar el oro, ¿no? Y empieza todo el proceso para, en camiones y para llevarlo a aduanas, y en ZUNAT, en Aduanas, en Callao, ZUNAT dice, están muy bien los papeles que tú me estás presentando, pero había un papel, un certificado que no cuadraba con la fecha de envío de salida del oro. Entonces, le manda un oficio a este laboratorio y le dice, por favor, necesitamos que corrijas esta fecha. Obviamente, el laboratorio, el oro no es de él, voltea al minero artesanal, y el minero artesanal responde a ZUNAT, pero le responde con otra falla de fechas, ¿no? Y ZUNAT inmediatamente incaute el oro. Mira, estamos hablando de falla de fecha. Por ejemplo, el oro debió llegar al puerto, algo muy simple, muy simple. El oro debió llegar al puerto el 2 de agosto, por ejemplo, ponemos un ejemplo. Pero ellos pusieron en los papeles el 4. Entonces, ahí hubo una falla de fecha. Digo, ZUNAT, corrígeme esa falla de fecha, y cuando el minero artesanal responde, hizo otra falla más complicada en las fechas, poniendo no el 2 de agosto, sino un mes anterior, julio, y se enredaron ellos mismos. Al final, ZUNAT dijo, este oro se queda incautado hasta que no me levanten una salvación. Y quiero saber más, ya empezó a preguntar más cosas de cómo ustedes procesan el oro artesanal, cuál es el contrato que tienen. Y ya empezó ZUNAT a hacerle más preguntas, y hasta el día de hoy ya están más de 3 meses con el oro incautado y perdiendo muchos millones de dólares porque tenía un proveedor afuera que los está esperando. Entonces, el ejemplo típico que les puedo poner que me viene a la mente es este tema, como por errores mínimos, por fecha, tu control interno va a fallar y te puedes ver involucrado ya en un proceso administrativo, como el caso de estas empresas. Porque también es importante que ustedes tengan un control interno para garantizar una operación adecuada. Si ustedes tienen mapeado todos los procesos y saben las brechas o los GAMs que pueden tener, van a ser una operación cada día mejor, más eficaz. Y por último, cumplir con los objetivos de las compañías. Todas las compañías necesitan tener más utilidades, tienen ahí los comerciales que siempre tienen metas fuertes que cumplir. Entonces, hay que acompañar siempre a los comerciales a que vendan el producto que ustedes están exportando o importando, pero que vendan un producto sin riesgos para que la compañía pueda siempre trabajar de mejor manera. Entonces, es muy importante el tema de implementar un sistema de control interno. La idea es resguardar los recursos que tiene la empresa o el negocio, evitando, por ejemplo, el típico fraude o negligencia. No hay mucho fraude interno en las compañías. Hay muchos fraudes que los mismos trabajadores pueden cometer porque encuentran algún vacío dentro de algún proceso. También he visto muchos ejemplos de fraudes, más ejemplos de fraudes en bancos que siempre suceden, pero también hay otro tipo de casos que son las negligencias, que a veces por desconocimiento de la norma pueden los trabajadores mismos incumplir con alguna resolución administrativa, con alguna directriz administrativa, así pueden fallar y se pueden detectar desviaciones y al final va a haber un problema para la empresa, como este caso que les puse de este laboratorio que recién estamos viendo, es cómo ayudar a este minero artesanal a que presente ya bien su documentación para que puedan levantar ese oro que está incautado. Entonces, es muy importante implementar un sistema de control interno. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Y ya vamos a pensar directamente en las empresas exportadoras, importadoras, ¿qué riesgos corren las empresas? Entonces, como les dije, las empresas van a tener siempre algo que se llama los riesgos inherentes. Les puse al inicio el caso de la constructora. ¿Qué riesgos tiene una constructora? Bueno, como todas las empresas puede tener muchos riesgos, pero uno de los riesgos es que se caiga algún trabajador, algún obrero del piso quinceavo del edificio que está construyendo y muera. Lamentablemente puede pasar eso. Entonces, las constructoras tienen que implementar riesgos. Por ejemplo, ese constructor tiene que estar ya con aparatos especiales como sogas amarrados a unas escaleras especiales también, casco. Entonces, tiene que cumplir ciertas normas que ya exigen la ley de salud y seguro del trabajo y otros tipos de normas que tienen ellos para su sector. Entonces, es muy importante que todos los riesgos que ustedes tengan mapeado en sus compañías vayan encaminados o coordinados con el buen gobierno corporativo de ustedes. ¿Qué significa el gobierno corporativo de una compañía? Es que el directorio de las compañías, o si no hay directorio, en el caso de alguna empresa no tenga directorio, el gerente general va a implementar unas políticas para toda la compañía, unas políticas que van a acorde. También este tema de gobierno corporativo obviamente viene de la cabeza de una empresa, de los accionistas, y va a implementar políticas para que la empresa pueda identificar sus riesgos, cuantificarlos, por ejemplo, porque, claro, en el caso de un banco, ese riesgo de que te roben, así pongas una cámara o seguridad afuera va a pasar. Siempre pasa que roban las agencias de un banco. Entonces, el banco ya tiene seguros, ya cuantifica más o menos, tiene algo que se llama el apetito de riesgo. ¿Me puede pasar ese riesgo? Sí. Voy a poner controles para que no pase, para minimizar. Sí, pero puede pasar. Y ahí sí pasa cuánto crees, cuánto dinero tienes en las agencias del banco para ver cuánto te pueden robar. Entonces, vas cuantificando los riesgos en pérdidas para poder después responder, valga la redundancia, a estas pérdidas o alguna sanción administrativa y vigilan las consecuencias. Entonces, acá les he traído como ejemplo, que ya lo vamos a ver más adelante, las famosas matrices de riesgos. No sé si alguno de ustedes maneja el tema de matrices de riesgos dentro de su compañía. Seguro las áreas de riesgo operacional o en sí las áreas de riesgos son las que manejan estas matrices de riesgos. Entonces, están diseñadas estas áreas de riesgos, primero para identificar los riesgos inherentes, ¿no? En el caso de ustedes, me hablan, me ponen un ejemplo, por ejemplo, una empresa que sea exportadora de bicicletas, ¿no? Que hagan las bicicletas acá en Perú y les exporten a China de repente. Aunque bueno, seguramente China, aunque tenemos muchas bicicletas en China, pero bueno, que sea al revés, ¿no? Que Perú exportemos bicicletas en China. ¿Qué tipo de riesgo puede tener esa empresa, ¿no? De repente los riesgos a que no hagamos buenas bicicletas o que enviemos las bicicletas a China, pero no puedan llegar en la fecha que nosotros hemos pactado con el proveedor o riesgo de repente que el embarque por algún desastre natural. Ayer hubo un temblor, de repente hay un temblor fuerte y estas bicicletas se mandan en barco a China y la Marina de Guerra del Perú dice, no, hoy día no sale ningún barco de ningún puerto porque hubo un terremoto y hubo un viaje. Entonces hay muchos riesgos que las empresas tienen que mapear y los van a implementar en la famosa matriz de riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para cuantificar ese riesgo y midan el impacto, ¿no? El impacto siempre se mide en el tema económico, ¿no? ¿Qué pasa si hay el día de hoy hubo un terremoto y la Marina dice, no, ninguna, ningún barco sale de ningún puerto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestro container de bicicletas que tiene que llegar, no sé, en 20 o un mes a tal país de Asia, ¿no? Entonces ahí vamos a tener pérdidas seguro por día, pérdidas económicas. Es importante que puedan ustedes cuantificar ese tipo de pérdidas pero para cuantificarlas obviamente hay que identificar algún riesgo que la empresa pueda tener. Entonces, una vez que ustedes identifican sus riesgos, implementan controles y los cuantifican, van a ver el resultado que es un riesgo aceptable y inaceptable. Hay muchos riesgos que son inaceptables en la empresa, por ejemplo, los temas de corrupción o lavado activo que ahora vamos a hablar también en un momento, hay empresas, sobre todo la del sistema financiero, que no aceptan ese tipo de riesgo, ¿no? O sea, aceptar a un cliente y ustedes mismos, ¿no? Hay, como les digo, tengo por ejemplo clientes que son almacenes de aduanas que también están regulados bajo las normas de las SBS por esos temas de lavado activo. Entonces, si viene una empresa a este almacén de aduanas y es una empresa de transporte, por ejemplo, que quiere enviar las bicicletas a Asia, pero esta empresa de transporte tiene alguna investigación por corrupción o lavado de activos, automáticamente los almacenes de aduanas tienen que decir no puedo trabajar contigo porque tienes una investigación por tales delitos, ¿no? Entonces, de repente, envió las bicicletas con droga afuera o los dueños están procesados o fueron políticos, entonces hay muchos riesgos que hay que medirlos, que hay que cuantificarlos para que sean aceptables o no. ¿Qué riesgo puede ser aceptable? Bueno, puedo aceptar un riesgo de repente que puedo, no sé, pues porque hubo un temblor, no salieron las bicicletas y me voy a demorar una semana enviándoles y ahí ya vamos a calcular los días que me cobre el proveedor porque no llegaron las bicicletas. Entonces, hay riesgos que sí se pueden aceptar, otros que sí son inaceptables y eso ya depende de las políticas de cada compañía y cuánto tolere, por ejemplo, cuánto tolere los casos de corrupción o no, hay empresas que no trabajan con ninguna persona, por ejemplo, que tenga, o alguna empresa que tenga alguna investigación, conozco también empresas que no trabajan, por ejemplo, con funcionales públicos, que tengan algún tipo de noticia de esta índole, ¿no? Entonces, es muy importante esto, muy importante, primero, implementar un sistema de control de riesgos dentro de tu compañía para, ya les dije, minimizar los errores, cumplir con los objetivos, cuidar los activos de la compañía. Una vez que ustedes tengan implementado un sistema de control interno, que siempre este sistema de control interno, la diapositiva primera que hemos visto, está a cargo del auditor interno de las compañías o está a cargo del gerente legal o el controller, ¿no? Una vez que tengan implementado ya el sistema de control interno, el segundo paso es implementar una gestión de riesgos, ¿no? para saber qué riesgos tiene la compañía, cómo los vamos a medir, qué tratamiento de riesgo le vamos a dar y al final el resultado va a ser, ¿vamos a aceptar este riesgo o no? ¿no? O va a ser un riesgo inaceptable. Entonces, es muy importante que ustedes puedan implementar. Acá hay una ISO, como les dije, que es la ISO 31000, es una ISO muy interesante que se la recomiendo que la revisen porque esta ISO te da las pautas para implementar toda esta gestión, ¿no? Por favor, si tienen alguna pregunta, encantado, si acá hay alguna empresa exportadora que sea regulada por la SBS y conozco mucho mucho las normas de la SBS, así que les puedo encontrar algo, ¿no? Decir algo. A ver, dice Alberto, tenemos una pregunta de Alberto, dice, buenas tardes, ¿cuáles son las herramientas autogestionables que actualmente las empresas deben aprovechar para entrar a este cambio de transformación digital? Hay muchas herramientas, Alberto, mira, si me hablas de las herramientas más fáciles y sencillas es el Excel, ¿no? Si te refieres a este tipo de herramientas, no hablemos de un software especializado, pero mira, con que tú tengas un Excel y manejes bien el Excel, tú puedes implementar todas tus brechas, por ejemplo, ¿no? Y ya puedes tú de repente entrando a automatizar a tu compañía. es muy importante, como lo repito, señores y señoras, que puedan automatizar todos los riesgos en las empresas bajo la tecnología, ¿no? Si no, a veces, claro, y en estos tiempos complicados del COVID, ¿no? Los gerentes generales o los gerentes financieros no están pensando en invertir, porque bueno, esto es una inversión, ¿no? Si no están pensando en que la empresa produzca más para cubrir otro tipo de gastos y de contratos que tengan, ¿no? Pero buena pregunta, Alberto, ¿no? Esa puede ser una herramienta autogestionable, el Excel, yo que siempre lo recomiendo, ¿no? Acá hay una pregunta de Axel Leonardo Flores, nos dice el amigo Axel, ¿qué ISO nos recomienda considerar necesarias de implementar en empresas exportadoras? Mira, siempre la ISO 31.000, Axel, que es la ISO, la gestión integral de riesgo, esa es básica, básica para todas las empresas en general. Después ya hay otro tipo de ISOs enfocadas a otro tipo de sectores económicos, pero para ustedes les recomiendo la 31.000, ¿no? Esa es la más muy importante. Habría que ver también Axel qué tipo de empresa exportadora es, ¿no? Qué tipo de productos exportas, si eres una empresa nacional o extranjera, y así eres una empresa exportadora extranjera, vas a tener que cumplir con las normas de la casa matriz, por ejemplo, en temas de gestión de riesgos, el sistema de control que tenga, habría que ver, qué tipo de empresa es. Muy buenas las preguntas. Por favor, los que deseen, tenemos una amiga que nos saluda desde Brasil, Sao Paulo, linda ciudad de Sao Paulo, nuestra amiga Cecilia. Bien, transformación digital, y acá vamos a entrar netamente, de repente, también puedo acá responder la pregunta de Alberto, netamente a lo que se llama matriz de riesgo, entonces hay sistemas ya que ayudan a las compañías, porque claro, trabajar en un Excel, a veces el Excel puede ser manipulado por otras personas o el Excel no puede abrir y se cae y se malabra toda la información o el Excel aguanta cierta data de la compañía, entonces es importante que ustedes manejen cualquier tipo de herramienta, que hay herramientas hasta gratuitas, tecnológicas, donde ustedes puedan cargar toda la información para que implementen el sistema de control interno de su compañía y el sistema de gestión de riesgos. Como les conté, el sistema de control interno siempre, en la mayoría de este caso, está bajo el auditor interno o está a cargo del controller, del famoso controller que está en el área de finanzas, no sé si sus compañías tengan controller, depende también del tamaño de la compañía y estos sistemas de gestión de riesgos bajo las ISO, la ISO que les dije, siempre están a cargo de un compliance, se le llama el compliance officer, va a ser la persona el encargado de cumplir con toda la normativa interna de la empresa y normativa externa de los reguladores, ya sea en materia de SUNAT, contable, ya sea en materia de si tienen ustedes tan regulados bajo la superintendencia de bancos, si son almacenes de depósitos o cualquier otro regulador que tengan, es muy importante y qué van a hacer en esta y por qué le hemos llamado transformación digital, ¿no? Porque todos los procesos como les dije al inicio, todos los procesos que ustedes tengan en compañía y si ya de hoy me dicen Carlos, pero mira, yo tengo procesos en mi compañía pero son procesos y pasa mucho sobre todo hasta en grandes empresas pero mucho pasa en las medianas empresas y dicen, mira, nosotros tenemos procesos porque nosotros exportamos y me cuentan, llega el comercial, trata a los clientes, vincula a los clientes y después pasa al área de finanzas y le envían el reporte del formulario del cliente y después le emitimos la factura, entonces ellos me cuentan lo que hacen, entonces eso es un proceso, por ejemplo, ese proceso de vinculación del cliente hasta el servicio final que es exportar de repente algún producto al cliente pero ese proceso no está escrito, documentado, no está en un manual de procesos, una política, entonces lo que se tiene que hacer es documentar todo el proceso desde que ustedes vinculan a un cliente donde pasa por todas las áreas de la compañía hasta que de repente exportan el producto de este cliente, eso se llama un proceso, eso tiene que estar escrito en un documento normativo, este documento tiene que ser aprobado por el gerente general o por el directorio si tienen directorio, esto también se los pide las normas ya peruanas, entonces esto es para cumplir con requerimientos regulatorios y también para llevar más orden como vimos en la primera diapositiva de control interno para llevar un orden interno en la empresa, una vez que ustedes tengan escrito, documentado, en un manual de procedimientos se puede llamar, o en una política interna de la compañía, o en un manual de proceso, el nombre, le pueden poner cualquier nombre, ¿no? Ese proceso que ustedes, por ejemplo, en mi caso me describen, las empresas nosotros la volcamos en la herramienta tecnológica, ¿no? en estos software especializados que manejamos con números, ¿no? por ejemplo, al mes ¿cuántos clientes vinculas? Ah, vinculamos, no sé, 20 clientes, ok, ¿cuál es la facturación de estos clientes? Esos números, esa estadística, nosotros vamos ingresándola en una herramienta tecnológica, eso se llama transformación digital y vamos a ver cómo les ayuda mucho a las compañías, facturo, no sé, 100 mil soles al mes, perfecto, facturación, ¿cuántas facturas? Si tienes 10 clientes a los 10 le emites 10, no, a este cliente le emitimos 2 porque nos pagan dos partes, todos esos números los cuantificamos y vamos ingresando, todo ese proceso que las compañías nos cuentan, vamos ingresando los números, la estadística a este sistema, ¿no? Y después, ¿qué facturas? ¿a qué área va? ¿va al área de compras o va al área ya de, al área final de exportación? ¿y cuántos días te vas a demorar de que recibes al cliente hasta exportarnos? Tenemos que demorar, no sé, 14 días, ya, ese es el máximo y el mínimo puede ser 10, entonces vamos implementando todos los números en una herramienta tecnológica y esta herramienta tecnológica ya tiene, viene ya con unos factores de riesgo muy importantes incluidos, ¿no? ¿cuáles son los factores de riesgo? Como les puse el ejemplo, van de acuerdo a la empresa, ¿no? A la empresa portadora, es muy, me acuerdo que en una época trabajé con una compañía de flores, ¿no? Estas compañías como Rosatel, entonces me acuerdo que era muy, 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 muy diferente exportar rosas, bueno, estas rosas creo que llegaban de Chile y este almacén de depósitos las tenías que tener, el cliente pedía, ¿no? Tenía que tener las flores que llegaban en unos ambientes especiales, con una luz especial, con unas cajas especiales, con un aire acondicionado especial, porque si no, estas rosas se malograban, ¿no? Y tenía que también sacarlas del almacén inmediatamente, entonces era un proceso muy especializado, muy técnico para este tipo de cliente, entonces todo ese proceso nos ayudaba, de acuerdo, este software, porque el software decía, mira, te medía, si nosotros habíamos puesto, no sé, las rosas máximo pueden durar tres días en el almacén a tanta temperatura, si se pasaba un día o la temperatura de repente del ambiente cambiaba y automáticamente el software te iba a mandar una alerta y te iba a avisar, mira, ya pasó un día o está a punto de pasar un día o tienes tantas rosas y por ahí te manda una alerta y te dice, mira, de las 100 rosas que tienes se pueden marchitar 20 y te daba todas las consecuencias y los resultados de que se malogran esas rosas, entonces ahora el software en ese caso nos ayudaba bastante en poder cumplir que la empresa cumpla con su cliente, entonces a eso le llamamos una transformación digital, a cómo herramientas tecnológicas van a ayudar a tu compañía a cumplir con los estándares de mejor calidad y todas estas hizos de calidad que imagino que también ustedes deben de tener para los productos que exporten o importen en general. Los riesgos ya pensando ya en ustedes directamente en empresas de comercio exterior, por ejemplo, tienen muchos riesgos ustedes, pero uno de estos riesgos que estoy trayendo hoy día, bueno, tenemos poco tiempo pero podemos hablar de mucho más riesgos por favor si ustedes me tienen me pueden hacer una pregunta de qué otro tipo de riesgos encantado de respondérsela pero he pensado en como estamos hablando de empresas de comercio exterior es muy importante que ustedes vean qué tipo de productos o bienes o mercancías están exportando a otros países ¿no? o de repente si son empresas importadoras ¿de qué país están trayendo estos productos, bienes o mercancías? Es muy importante porque ahora les voy a contar de dos de dos un organismo internacional que se llama FATCA que les voy a poner por favor que revisen FATCA que está dentro del GAFI el GAFI ahí les mando por el chat interno el GAFI es el grupo de acción financiera internacional este es un grupo una organización que se formó en el año 98 en Estados Unidos 98 y a raíz del problema que tuvo Estados Unidos con las torres gemelas que todos sabemos digamos este grupo tomó mayor fuerza ¿no? este grupo de acción financiera internacional emitió 40 recomendaciones ¿no? una de esas recomendaciones te da un listado de países de alto riesgo le llaman y no cooperantes ¿qué significa eso? que en ningún país en el mundo bueno hay países que lamentablemente no cumplen pero son muy pocos ya sabemos que los cuales son los países que no cumplen Venezuela Cuba que se yo Afganistán que está pasando ahora con un grave problema ¿no? entonces el GAFI te da una lista de países de alto riesgo y no cooperantes para la economía del mundo básicamente estos países siempre están ligados a los temas de narcotráfico a los temas de terrorismo a los temas de estos terrorismos internacional o países que pues que crean armas nucleares para destruir otros países entonces ¿qué te dice este organismo internacional el GAFI al que el Perú está escrito ¿no? por convenios internacionales es que no literalmente te dice tú como Perú como país no puedes tener ningún tipo tipo de vínculo comercial con esta lista de países entonces ellos por ejemplo ahí está ¿no? República Popular Democrática de Corea por ejemplo es imposible y tengan mucho cuidado que tener algún vínculo de empresa o algún tipo de producto hay algunas excepciones que les voy a comentar ahora un ejemplo por ejemplo pero por ejemplo con Corea no se puede con Irán menos hay otro tipo de países como están acá como Albania Bahamas Armados Islandia y qué sé yo esta lista siempre se va actualizando por este caso pero les cuento que cuando yo trabajaba en un banco y veía estos temas de compliance miren este caso y había un supermercado muy conocido del Perú que traía unas eran como unos plásticos y traía de un país de alto riesgo de esto del GAFI obviamente éramos una institución financiera y es imposible que trabajamos con este con este supermercado importante muy grande porque también los bancos como ustedes saben dan el servicio de Warrens el servicio también de financiar alguna exportación que estamos hablando de millones de millones de dólares sin embargo este separó una operación ¿no? pero después hubo una excepción separó una operación porque este supermercado estaba trayendo algunos plásticos como les digo de un país de alto riesgo que no recuerdo si era creo que era Irak Irak Irán uno de estos países árabes ¿no? entonces ya los bancos bueno como ustedes saben tienen este software especializados que te que cuidan todos estos riesgos y bueno se paró la operación ¿no? y no solamente paramos la operación sino fuimos donde ahí revisamos miren el sistema financiero los bancos revisan cuando estamos hablando de comercio exterior en qué naviera vas a traer tus productos por ejemplo se vio que la naviera también estaba sancionada bueno una naviera grande estaba sancionada administrativamente de qué país viene quién es tu proveedor entonces como como ya saltaron todas las alertas porque venía de un país que estaba listado en el GAFI no pasamos la operación inmediatamente volteamos donde el cliente que esté de supermercado muy grande y decirle ¿qué pasó? ¿por qué estás trayendo tú esto? demuéstrame evidénciame que realmente estás trayendo estos productos que era algo algo con plástico como le digo no recuerdo exactamente qué producto era entonces el supermercado muy bien nos fundamentó con fotos fue el comercial fue el comercial me acuerdo hasta aduanas a ver que que ya habían traído otro tipo de productos con este país que era el alto riesgo entonces el problema del banco era el país de alto riesgo porque se evidenció que realmente si este supermercado traía esos productos y los vendía en sus tiendas y lo traía formalmente qué sé yo ¿no? entonces bueno este tema como fue muy delicado escaló hasta el directorio y el directorio al margen miren de que este era un país listado por Estados Unidos por el GAFI donde no se podía tener ningún vínculo comercial sin embargo nuestro cliente sí sustentó bien que tenía un proveedor en ese país de alto riesgo un proveedor bien constituido sin ningún tipo de problema de terrorismo o narcotráfico y el banco decidió sí aceptar esa operación y pasamos la operación y pudo traer ese supermercado sus productos obviamente después de un tiempo creo que de un mes de análisis y de preguntas y respuestas y que este supermercado llene mil formatos y formularios explicándonos todo sobre esta operación entonces hay algún tipo de secciones ¿no? pero la idea es que tener mucho cuidado por ejemplo con no tener relación con este tipo de países que están listados ¿por qué? porque al final vamos a ¿qué pasa si hacemos algún tipo de operación con Corea por ejemplo con Irak ¿no? nos podemos ver involucrados con los jueces norteamericanos ellos tienen unas leyes hay una ley que se llama la ley de Patriot Act que es una ley muy 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 drástica que podemos hasta que pueden judicializar a cualquier empresa del mundo ¿no? mucho cuidado por ejemplo tengan de no tener algún tipo de vínculo con este tipo de países ¿no? acá tenemos una pregunta de la amiga Cecilia de Brasil dice Cecilia Venezuela y Cuba no están en tu lista ¿será que no tienen mucho riesgo? falta sí no están en la lista Cecilia eso es una lista un ejemplo ya esta lista se actualiza Venezuela y Cuba claro Cuba Cuba está pese a que a Cuba recuerda que hace muchos años ya firmó con algún tratado con Estados Unidos y a Cuba está cambiando un poco su un poco su vista digamos en la imagen mundial pero todavía si Cuba sigue siendo un país todavía de riesgo si están esos dos países hay que actualizar esta lista obviamente es como un ejemplo vean es muy importante qué productos ustedes como digo acá o qué bienes o qué mercancía están trayendo están importando exportando y qué país es muy importante qué país porque se pueden ver involucrados en algún tipo de riesgos sobre todo con 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 estas normas internacionales de Estados Unidos o por ejemplo algún juez peruano pueda reportarlos a ustedes y el otro punto muy importante son los famosos paraísos fiscales que ya todos conocemos el típico paraíso fiscal que es muy sonado es Panamá por ejemplo pero con los paraísos fiscales también hay algo estigmatizado entonces es bueno tener una cuenta bancaria en Panamá es malo trabajar con Panamá yo siempre digo no, no es malo más bien es bueno ¿qué son los paraísos fiscales? son países ¿no? donde tienen muy baja imposición tributaria o sea no tienen tienen impuestos acá en el Perú como saben los impuestos son muy elevados el 30% de renta y bueno las pymes tienen otro tipo de impuestos todas subiendo ¿no? y está para las personas naturales los independientes también pagan un 8% entonces nosotros sí tenemos gran parte de Latinoamérica tiene impuestos elevados sin embargo países como Panamá tienen los impuestos muy muy bajos ¿no? o hay países o hay paraísos fiscales que no tienen imposición tributaria o sea que no se paga impuestos hasta hace muchos años les cuento hasta hace unos 6 años en Paraguay por ejemplo las personas los independientes los profesionales independientes no pagan impuestos imagínense qué interesante era era trabajar en Paraguay ¿no? ya por normas de lavado de dinero Estados Unidos dijo no Paraguay cobra impuestos a tus a tus profesionales independientes ya Paraguay cobra impuestos pero imagínense entonces ¿cuál es el riesgo de trabajar con los países paraísos fiscales? es que sean países que tengan ahí entidades bancarias o tengan muchas empresas ligadas y ahí están las hojas volando de dinero ¿no? al narcotráfico al lavado de dinero países muy corruptos que por ejemplo Barbados es una isla que está muy cerca a Panamá entonces Panamá yo siempre digo y eso que Panamá está en esta isla en este listado de paraísos fiscales yo creo que Panamá si el dinero sale de Perú a Panamá con toda la transparencia y legalidad no habría ningún problema ¿no? el problema de los paraísos fiscales es que muchas empresas peruanas hacen una de las lo más importante hacen comercio exterior pero para ocultar para ocultar ganancias para no pagar impuestos en su país entonces hay todo un tema de eso se llama optimización fiscal ¿no? ¿cómo hago? ¿qué figura legal o qué tipo de empresa pongo en algún paraíso fiscal para no pagar tanto impuestos acá acá en mi país? entonces hay muchas empresas por ejemplo que constituyen los famosos holdings o empresas offshore en paraísos fiscales ¿no? pero la idea es constituirlas de manera legal y no para para evadir impuestos o para iludir impuestos entonces es un tema clave también acá les he traído el listado de los principales paraísos fiscales en el mundo revisen esta diapositiva porque recuerden que salió hace que no tuvo éxito salió una ley de SUNAT ¿no? salió una campaña de SUNAT que para amnistía ¿no? se llamó esta ley la creo que era la ley de transfronteriza de dinero no recuerdo no sé si se acuerdan ustedes hace unos 4 o 5 años que SUNAT abrió las puertas a todos los peruanos digo todos los peruanos que tengan dinero plata afuera en bancos obviamente se refería a estos bancos en los paraísos fiscales tráiganlos tráiganlos al Perú que no van a pagar impuestos pero traigan su dinero casi nadie trajo no tuvo éxito SUNAT porque obviamente este primero que el dinero está más seguro fuera ¿no? mayor aún con la coyuntura que vivimos imagínense el dólar va a llegar a dicen que va a llegar a fin de año a 4.40 o sea se va a seguir disparando el dólar entonces la gente prefiere los grandes empresarios si cualquier persona prefiere tener su dinero en un banco en un paraíso fiscal donde no te van a cobrar interés no vas a pagar renta acuérdense que por todo dinero que uno tiene es porque generaste algún trabajo y tienes que pagar el impuesto a la renta ¿no? entonces en estos países no se paga renta por el dinero lo vas a tener en un banco que no te lo van a embargar y en fin hay bastantes también prerrogativas digamos o protección entre comillas tener dinero o crearte una empresa en paraísos fiscales pero hay que ver como les repito qué tipo de país es o sea hay países por ejemplo acá nomás viendo Andorra Europa acuérdense que Andorra Andorra sí está vetado pero por todos lados ¿por qué? porque Andorra era el país preferido de Odebrecht en el mundo para pagar todas sus deudas ¿no? perdón toda la coima que tenía Odebrecht no solamente en Latinoamérica sino hasta llegó hasta también Europa entonces Andorra Odebrecht había comprado hasta un banco en Andorra entonces para tener alguna para yo abrir una cuenta en Andorra o en algún otro paraíso fiscal no necesito viajar a Andorra todos estos casos de corrupción que hemos visto ligados a Odebrecht Odebrecht que hacía de Brasil ahí está la amiga Cecilia seguro que debe saber la historia más que yo de Brasil Odebrecht salía a la plata a Andorra a Banco de Andorra y de Andorra se disparaba a todos los bancos en el mundo donde tenía que pagar la corrupción en el caso de nosotros no sé había un caso y mucho me acuerdo ese caso porque en una época analizamos ese caso de una voleibolista en el Perú no me acuerdo el nombre de esta señora que estuvo involucrada con un funcionario con un funcionario no me acuerdo del gobierno de Alan que era viceministro bueno entonces ¿qué pasó? en este caso que esta chica que fue voleibolista estas voleibolistas reconocidas abrió su cuenta bancaria en Andorra como le dije no se necesita ir hasta Andorra para abrir una cuenta bancaria ella solamente mandó su pasaporte el banco te lo acepta por la página web y automáticamente ya tienes tu cuenta bancaria tienes la clave para hacer transferencias y ella me acuerdo que le dijo al juez y el juez le dice ¿por qué usted hizo eso? porque ella abrió una cuenta en Andorra a nombre de ella para que Odebrecht le envíe el dinero a la cuenta de ella en Andorra pero la plata no era para ella sino era para este funcionario corrupto del gobierno Apista era un viceministro no me acuerdo Cuba ahí está el viceministro Cuba entonces ella de Andorra trajo la plata a Perú a una cuenta de ella y después se la transfirió a Cuba y al final la historia terminó Cuba en la cárcel hasta ahorita esta chica también fue a la cárcel sin embargo ya salió felizmente pero estuvo como 4 o 3 años en la cárcel que ya tuvo problemas también en su vida entonces yo no acuerdo que como le dije ella le dijo al juez el juez le dice a esta señora ¿por qué abriste la cuenta a nombre tuya? ¿por qué a nombre de él? y ella dice él me lo pidió me pidió el favor y por amor yo le abrí la cuenta entonces mucho cuidado por favor no abran cuentas por amor a sus novios a sus esposos porque miren el problema que se meten entonces viendo así este mapa ahí veo Andorra entonces hay que tener mucho cuidado ese es uno de los riesgos que ustedes como empresa de comercio exterior pueden verse involucrados y a veces por falta de conocimiento tenemos otra pregunta del amigo Axel Eduardo Flores nos dice hubo un caso reciente de paraísos fiscales en Latinoamérica ante el panorama actual de COVID a qué tipo de casos los paraísos fiscales siempre están bajo la mira de la tormenta digamos no sé si no sé a qué caso actual de COVID te refiere pero claro por el COVID ha habido muchos casos de corrupción de las mascarillas y qué sé yo entonces la gente esconde el dinero afuera en paraísos fiscales otro ejemplo claro que les puedo poner en el tema de los paraísos fiscales los Panama Papers en Panamá de nuevo Panamá siempre está en el ojo de la tormenta porque había un estudio de abogados que se llama Monsac y Fonseca recordarán ese caso hay una serie en Netflix muy interesante de ellos que sale protagonista Antonio Banderas véanla entonces Monsac y Fonseca ¿qué hacía este estudio de abogados? habría empresas en Panamá porque es muy fácil acá en el Perú constituir una empresa te demora 45 50 días por lo menos en Panamá la abres en un día máximo ya tienes tu empresa abierta ¿no? entonces este estudio abría empresas en Panamá muy rápido y las vendía a empresas que llegaban a Panamá entonces ellos por abrir empresas no se daban cuenta a quién le estaban transfiriendo la propiedad de la empresa entonces hay mucha gente en el narcotráfico que abrió empresas en Panamá terroristas y ahí pues hubo un problema con este tema de los Panama Papers ¿no? tengan mucho cuidado señores vean este ahí les pongo la fuente abajo ¿no? este listado de paraísos fiscales también siempre se están se está actualizando pero no cambia mucho ¿no? los famosos los que al menos en mi experiencia he visto que empresas peruanas trabajan con paraísos fiscales bueno Panamá Bermudas Bahamas ¿no? después hay unas islas hay una isla de Man que está por ahí que está en Londres Gran Caimán entonces hay mucho hay que tener mucho cuidado cuando ustedes por ejemplo tienen alguna ¿qué pasa con las empresas del comercio exterior? ustedes van a exportar algún producto de algún cliente o ustedes mismos son los exportadores o los mismos los mismos que exportan y van a exportar no sé a Estados Unidos ¿no? a un proveedor que tengan o algún cliente que tengan que está muy bien constituido que no tiene ningún problema legal que no que no representa ningún riesgo pero a veces estos clientes te dicen mira no me transfieras acá al país donde yo vivo ¿no? no me transfieras a Holanda el dinero no a Alemania no transfíremelo en mi cuenta que está en Bahamas eso les tiene que llamar la atención a ustedes porque ese es un riesgo muy alto para ustedes como empresa peruana como empresa exportadora peruana ¿por qué? porque si tu proveedor o tu cliente está en Holanda y vas a mandar el producto el bien o la mercancía a Holanda vas a mandar mangos a Holanda por ejemplo en el norte del Perú tenemos muchos exportadores no muchos agroexportadores la fruta conozco muchas empresas grandes está Damper en el norte está la familia Flores Huancaruna qué sé yo entonces hay mucho exportador en el norte pero hay que tener mucho cuidado porque claro si tu estás exportando mangos a Holanda ¿por qué este cliente tuyo holandés te dice que le abones en su cuenta en Bahamas o en Bermudas donde es un paraíso fiscal que salga la cuenta que tu le transfieras el dinero de Perú y que no vaya a Holanda y que vaya a un paraíso fiscal ya te pone a ti ya salen saltan las alertas no solamente en los bancos peruanos sino también en los bancos internacional y vas a estar de repente tu bajo la lupa o siendo investigado por algún banco que tiene que reportar esta operación a una entidad en el Perú que se llama la UIF que es la Unidad de Inteligencia Financiera basta que hagas algún tipo este tipo de operación ya saltan las alertas como le digo no solo en los bancos nacionales sino internacionales de que estás haciendo una transferencia de una operación inusual o viceversa hay muchos si tú tienes un proveedor importante un proveedor de mango o de fruta muy importante conozco también muchas empresas peruanas que son acopiadoras acopiadoras de oro acopiadoras de fruta de mango tengo un amigo que acopia paltas que se yo y la manda afuera y que pasa es al revés que tu cliente de Holanda te diga no te voy a transferir a Perú y siempre dice porque me sale muy caro tengo que pagar mucha comisión ábrete una cuenta en Andorra imagínate que te abre una cuenta en Andorra porque yo tengo un banco en Andorra con el que trabajo siempre y claro como es un cliente muy importante para ti porque es tu principal cliente y vas a ganar obviamente como les digo las empresas quieren ganar en toda su operatividad hay que tener mucho cuidado con este tipo de riesgos porque nos podemos meter en problemas legales no solamente nacionales sino internacionales y de esto he visto muchos casos entonces ahí y eso es complicado me ha pasado muchos casos y clientes me dicen pero mira Carlos es mi principal cliente con ese cliente yo vivo para pago mi planilla y me va bien que se yo entonces pero me estaba digamos obligando entre comillas a que abra una cuenta bancaria en este banco que es un paraíso fiscal y tengo que hacerlo porque si no el cliente no va a trabajar conmigo se va a buscar a otro entonces ¿qué hago ahí? entonces ese tipo de situaciones complejas es la que las empresas deben analizar y medir el riesgo si voy con la operación o no como les dije al inicio de los conceptos que hablamos si vamos a aceptar esos riesgos o van a ser inaceptables o puede ser un riesgo aceptable pero implementando controles o contingencias les conté el caso miren de este banco en el que trabajaba donde este supermercado muy grande y reconocido estaba trayendo productos de un país de alto riesgo entonces el banco al final después de analizar toda la operación analizar los papeles ir en situ los comerciales iban fueron a mi acuerdo al centro comercial a este supermercado y realmente si estaban los productos que traía de este país fueron aduanas si son los productos se averiguó en el país que realmente la empresa que fabricaba estos productos de plástico era una empresa bien constituida que no tenía nada que ver con terroristas o con narcotraficantes entonces el banco al analizar toda esta operación y que todo era legal aceptó la operación miren con el riesgo de que estaba tratando con un país de alto riesgo entonces ¿qué les quiero decir? tampoco es que los asuste digamos y digan no trabajen con ningún país que está acá en este marco de paraísos fiscales la idea es que no pero si es que es un cliente importante tuyo y tú sabes que es un cliente que tiene toda su documentación legal en orden y que sí que de repente el cliente te dice mira más fácil trabajemos con este banco tú analizas todos los riesgos eso se llama por eso son es la gestión integral de riesgos analizas todos los riesgos financieros tiempo riesgos legales riesgos en operación riesgos comerciales en fin por eso es importante mapear todos los procesos en una compañía analizas todos los riesgos y después la alta gerencia la gerencia general ustedes deben tener un comité un comité gerencial o el mismo directorio en el caso del banco que les conté fue el directorio que se le pasó digamos este tema se escaló al directorio y el directorio del banco fue el que aprobó y dijo sí vamos vamos con la operación entonces los riesgos hay que analizarlos ¿no? hay que ver que cuáles son los pros y los contra digamos y al final se toma una decisión ¿no? entonces tampoco es que no vamos a trabajar con la idea es que que las empresas sigan creciendo y trabajando ¿no? pero hay que siempre medir los riesgos ¿alguna pregunta por favor? no sé si Alex Alex Leonardo este contesté tu pregunta relacionada al COVID vamos a ver acá cómo ustedes pueden medir los riesgos en una empresa de comercio exterior y cuando yo les conté del riesgo inherente de estas el riesgo inherente de las constructoras les dije ¿no? ¿cuál es uno de los riesgos inherentes de las constructoras? bueno que algún obrero se pueda caer y tener algún tipo de de muerte o lesión ¿no? entonces hay riesgos inherentes ustedes como empresa como empresa constructora como empresa constructora tienen que medir sus riesgos en base a los factores de riesgos entonces ¿cómo mides tus riesgos? miren importante esto en base a tus clientes en base a tu jurisdicción los productos y canales entonces vamos a hablar rápidamente les voy a contar estos cuatro factores de riesgo que son muy importantes que ustedes los tienen que tener claro para evitar contingencias legales o sanciones administrativas o multas o hasta cierre cierre de empresas ¿no? cuando hablo de factor de riesgo cliente tú tienes que saber quién es tu cliente acá hay algo que se llama lo famoso no your customer no sé si han escuchado esto o el famoso los formatos de conocimiento al cliente ¿no? entonces por ejemplo ¿cuáles son los clientes más riesgosos que una empresa de comercio exterior pueda tener? de acuerdo a nuestras normas locales ¿no? y también a normas internacionales hay unos clientes que se llaman y lo voy a poner acá en el chat para que los tengan claro se llaman los clientes PEP ¿no? por ejemplo estas personas ¿quiénes son las personas PEP? los PEP son las personas expuestas políticamente ¿qué significa que una persona sea expuesta políticamente? un PEP puede ser el presidente de la república los ministros los congresistas los funcionarios públicos los regidores y en fin cualquier persona que tenga dice la norma peruana y esta también es una norma internacional del GAFI miren como vuelvo a mencionar a este organismo internacional que el Perú la ha acogido acuérdense que estamos en Perú va a entrar a la OCDE ¿no? y para entrar a la OCDE hay que cumplir con cierta normativa internacional ustedes lo deben manejar más que yo porque hay muchos temas de comercio exterior entonces la OCDE habla de los PEP entonces ¿qué dice el GAFI? ¿qué dice nuestras normas locales en cuanto a estas personas las personas expuestas políticamente en que estas personas lamentablemente digo yo son propensas a cometer muchos actos de corrupción ¿no? estamos hablando de funcionarios públicos entonces que ustedes tengan un cliente PEP y acá les pongo un ejemplo clarísimo que se me venía ahorita a la mente este ejemplo de este el que fue contralor de la república este señor que fue congresista también no me acuerdo el nombre un señor de lentes bueno este señor por ejemplo puso una empresa a nombre de sus hijos que eran muy jóvenes que tenían 20 21 años y traía autos importaba autos de lujo no importaba Audi BMW ¿no? y todo este tipo de autos este contralor ¿se acuerdan el nombre del contralor? bueno ya me voy a acordar era el contralor de la república imagínense no puso una empresa después este señor ya tiene como más de 20 investigaciones y se le suspendió de congresista me parece al final ¿no? entonces ¿qué pasaba con este señor? ¿y qué pasó? ¿por qué los PEP las personas expuestamente políticas son Alarcón exactamente gracias gracias Carlos Oyola exacto gracias Alcides el señor Alarcón miren este es un caso típico y miren y yo me acuerdo que trabajaba en un banco y cómo analizamos este caso si tuviéramos una pizarra acá les pondría a todos los actores ¿no? ¿por qué? la empresa que traía lo miren que estuvo metida estuvieron tres empresas que al final una decía yo qué hago ahí en el problema ¿no? ¿quién estuvo metida en este caso Alarcón que traía estos autos a nombre y eran los hijos él no figuraba pero claro se buscó quién era de dónde financiaban estos millones de los hijos y al final estaba atrás el papá Alarcón ¿no? primero estuvo un problema la empresa que traía los autos el que le hacía todo el tema de él veía los hijos veían no sé en Estados Unidos en Europa qué autos iban a traer y traían los autos la empresa que le hacía todo el servicio de traer autos ¿no? primero la empresa que les recibía el almacén de depósito que les recibía y segundo la empresa donde ellos colocaban los autos yo creo que la tercera empresa era una empresa conocida que vende autos de segunda autos de Alca Gama que hasta ahorita está involucrada en este caso porque estas tres empresas no vieron este riesgo cliente que era este señor ¿no? mayor aún era este señor Alarcón constituyó la empresa como les digo a nombre de sus creo que eran tres hijos que eran muy jóvenes de 20 y 21 años y cómo podían traer ellos containers de autos de millones de dólares estos chicos jóvenes no tenían el perfil económico no tenían el perfil profesional por la edad para invertir tantos millones y traer autos containers de autos y venderlos al Perú entonces miren cómo la empresa importadora de autos uno que les hacía el servicio el almacén de aduanas que recibía los autos acá ¿no? y tres la empresa que ellos porque ellos traían todo esto y le vendían a esta empresa grande que vende autos de segunda pero de alta gama a esta empresa este esta empresa al final me acuerdo que dijo en el caso ahí leí el expediente decía yo pero yo ¿qué culpa tengo? si yo le pagaba a este señor y los autos valían al valor de mercado ni siquiera hemos hecho una devaluación del precio también incluyeron a la empresa que acá en Perú vendía autos entonces miren todo el problema que se metieron estas tres empresas solamente por hacer negocios con este señor Alarcón cuando no sabían quién era entonces eso se llama know your customer conocimiento al cliente ellos debieron ellos debieron revisar ¿no? quién es esta empresa cómo se llama la empresa quiénes son los dueños de la empresa estos chicos pero son muy jóvenes cómo estos chicos nos están trayendo tantos autos y nos están pagando tantas facturas entonces estas tres empresas se vieron involucradas en un caso penal muy complicado muy delicado que hasta ahora no termina entonces miren eso ya es algo que se llama riesgo reputacional ¿no? yo creo que ninguna otra persona otro otro otra gran empresario importador de autos o exportador no va a trabajar con ninguna de estas dos tres empresas que le digo la que traía los autos la que le da servicio al almacén de depósito y la que vendía porque tienen un riesgo reputacional muy grande no trabajaban con este señor y al final los fiscales peruanos y las leyes peruanas siempre van a pensar mal entonces ellos decían no, tú sabías y seguramente tú también eras parte de la organización criminal y también están ahí involucrados en el caso entonces miren ese riesgo grande que tienen ustedes segundo riesgo la jurisdicción ya hemos visto ¿no? la nacionalidad los países ya tienen ustedes hay que buscar los países del GAFI actualicen siempre en su lista los recomiendo a ustedes que vean los clientes que tienen o los proveedores de acuerdo al producto o bien que ustedes exporten o importen y vean de qué país están exportando exportando y vean que no está en la lista del GAFI que les enseñé en su momento si la pueden bajar ponen en Google GAFI 2021 y sale en toda la lista toda la lista de GAFI los países actualizados y pongan también listas de paraísos fiscales y hagan una revisión ¿no? eso siempre yo se lo recomendaría que lo haga el gerente legal el auditor no sé si acá el puesto que ustedes tengan o como si son comerciales ¿no? pero siempre más lo hace el auditor el gerente legal o el compliance de las compañías entonces hay que revisar con las jurisdicciones internacionales con las que ustedes están trabajando es muy importante porque también se pueden ver involucrados en este tipo de riesgos tercero los productos y esto es muy básico ¿por qué? porque hay muchos productos que como ustedes saben sirven de insumos para la cocaína ¿no? el Perú es uno de los principales productores de cocaína si ustedes me dicen no Carlos yo producto flores ah perfecto o bicicletas ahí no tienes riesgo ahí se llama en tu matriz de riesgos por ejemplo si ustedes me dicen no los productos que nosotros exportamos importamos son bicicletas o son autos entonces ahí el riesgo se llama ahí vas a tener un riesgo bajo pero si tú me hablas por ejemplo de pinturas o algún producto que lleve algún insumo químico automáticamente te voy a decir acá tienes un riesgo medio un riesgo alto y hay que ver qué tipo de productos tú estás importando exportando ¿no? a qué tipo de empresa entonces ya el riesgo cambia entonces hay productos ojo el país como les dije Perú es un país que hay mucho 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 narcotráfico entonces hay que ver qué tipo de productos son con los que ustedes trabajan y finalmente los canales y acá canales me refiero al tema del dinero ¿no? de los pagos del dinero que ya les puse el ejemplo ¿no? esas transferencias bancarias a qué países ustedes están pagándoles el servicio o si es tu cliente donde que el cliente no te diga pues ábrete una cuenta en un país como Andorra por ejemplo y que ahí te voy a pagar porque para mí es muy más rápido ahí entonces ahí hay que ver qué tipo de canal o qué tipo de pago tú has contratado o has llegado a un acuerdo con el cliente entonces miren estos riesgos que ustedes tienen que analizar revísenlos al interior de su compañía también a veces lo manejan este tema el gerente de finanzas el área de finanzas que son las áreas más grandes en una compañía o el área de administración porque es muy importante ¿no? basta que tú les puse el caso al Arcon basta que tú cumplas bien con la jurisdicción yo no trabajo con ningún país de alto riesgo mis clientes no mis proveedores productos yo no tengo ningún tipo de producto que sea un insumo químico para las cocaínas canales tengo todo bancarizado pero basta que falles en cliente te puedes poner en un problema grande o basta que falles en jurisdicción te pones en un problema grande imagínense que hay empresas que fallan en todas entonces esa empresa ya y cuando le digo falla y cuando hablamos de este tipo de riesgos señores sobre todo estos son riesgos legales penales acá es la empresa la que se ve involucrada ya en temas de investigaciones fiscales y penales y cuando hablamos de empresa es que la empresa no va a ir a la cárcel ¿quién va a ir a la cárcel o quién va a estar investigado? el gerente general de la empresa los accionistas o el directorio o el gerente de finanzas porque a veces el gerente general va a decir no yo no firmé ese contrato lo firmó el gerente de administración bueno contra él va a estar la investigación y son investigaciones muy muy delicadas que por eso es que hay que medir este tipo de riesgos en empresas de comercio exterior porque estos riesgos son muy latentes bien entonces todo este análisis que estamos hablando que les he hablado desde el inicio ustedes tienen que hacer un cuadrito este es el ejemplo más claro que les puedo poner para que me entiendan por favor si alguien tiene alguna consulta o duda encantado de ir contestándose hasta el momento entonces lo que tienen que hacer como les digo es identificar su riesgo inherente qué tipo de empresa de comercio exterior soy y a ver si tengo riesgos qué tipo de riesgos puedo tener de acuerdo a los factores de riesgos iniciales clientes productos jurisdicción y canales entonces tengo algún riesgo ahí sí mira por ahí tengo un riesgo latente tengo un riesgo medio un riesgo bajo o de repente me dicen no no tengo ningún riesgo alto perfecto qué bueno si en caso ustedes de acuerdo al sector económico o al tipo de empresa exportadora que son identifican algún riesgo sea moderado o bajo tienen que medir la probabilidad qué significa esto qué tan probable es que ese riesgo suceda por ejemplo qué tan probable en tu empresa hoy día ustedes tengan algún cliente como Alarcón bueno van a decir pucha Carlos no sé ahí tienen que buscar ustedes tienen que poner buscar a toda la lista de clientes que tienen a toda la lista de proveedores para que por ahí no haya ningún funcionario público o ex funcionario público ojo entonces es muy importante que revisen la lista de clientes y claro ustedes me van a decir pero mis clientes por ejemplo son empresas ¿no? es vaso SA o celular SA claro obviamente las empresas vamos a por ejemplo que Alarcón ponga su empresa no va a poner su empresa con el nombre de Edgar creo que se llama Edgar Alarcón ¿no? va a poner una empresa con un nombre que no esté no esté ligado a él entonces que hay que buscar en las empresas señores quiénes son los dueños de la empresa entonces eso donde lo vemos en registro público o tú te creas un formato que se llama el formato de conocimiento del cliente y le dices la empresa celular SA dime por favor quiénes son todos los accionistas y ahí le vas a preguntar dime por favor quién es la junta directiva el directorio ahí te van a poner los nombres en ese formato dime cómo se llama tu gerente general porque de repente el señor Alarcón puede poner una empresa vaso SA y pone a dos amigos de él como accionista para él no aparecer y pone un directorio de tres personas y tampoco aparece él pero por ahí puede aparecer él en la planilla como gerente general gerente financiero basta que aparezca ahí en un cargo gerencial y ya tú vas a detectar uy acá hay algo raro hemos encontrado que en esta empresa por ahí apareció este señor porque tiene problemas y es un PEM tiene ese tipo de problemas busquemos más entonces es muy importante eso que ustedes empiecen a averiguar el riesgo inherente qué tipo de riesgo tienen estamos hablando hoy en persona revisar como les dije si hacen algún tipo de comercio algún tipo de vinculación con países de alto riesgo revisar la jurisdicción los productos entonces hacer todo hacer todo un mapeo ¿no? de los procesos de su compañía para identificar algún riesgo riesgo van a haber siempre bastantes en las compañías no es malo tener riesgos ojo sin embargo hay que hacer estos pasitos de acá que siguen medir la probabilidad qué tan probable es que tú tengas este tipo de clientes qué tan probable es que la empresa donde tú trabajas de comercio exterior esta empresa exportadora qué tan probable es que el día de hoy o en el pasado haya trabajado con países con paraísos fiscales uy vas a decir no sí 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 yo me acuerdo en una época es una probabilidad que sí se puede dar y si se da ahora tienes que medir el impacto ¿no? ¿cuál es el impacto de trabajar con personas como Alarcón? el impacto va a ser altísimo porque ya les conté que estas tres empresas que traían los carros de Alarcón el que traía el carro ¿no? la empresa que le hacía toda la operativa de importación la segunda empresa almacén de depósitos ¿se acuerdan de este almacén de depósitos Alpeco? me acuerdo que había un almacén de depósitos Alpeco en la época que Montegino lo usaba como su caja chica en Alpeco estuvieron denunciados todos los funcionarios de Alpeco acuérdense entonces la empresa que de almacén de depósitos y la empresa que Alarcón les vendía los autos las tres tuvieron un impacto alto ¿no? un impacto alto ¿por qué? porque están investigadas por estos casos de lavado de activos tienen algo que se llama el riesgo reputacional ya nadie va a querer hacer negocios con ellos la van a pensar mucho mira los bancos le cierran las puertas para todo porque basta que estés investigado o basta que estés vinculado con estas personas el banco automáticamente te incluyen algo que se llama las listas negras que lo vamos a ver ahorita rápidamente que ya nos queda poco tiempo entonces te cierran todo por todas partes ¿no? entonces para que no pase esto tú vas a implementar acá hay que eso se llama los controles que vas a un control que el gerente legal de la compañía busque todos los clientes y no haya ni un Alarcón que o el auditor o cualquier persona de la compañía o el gerente de finanzas no le encargue a su practicante a su analista oye búscame todos los proveedores ¿no? de que y ve si trabajamos con algún país de la lista GAFI entonces ahí vas a poner controles capacitaciones por ejemplo el día de hoy estamos aprendiendo algo nuevo ¿no? capacitar a tu personal sobre todo a los comerciales que son los que vinculan a los clientes no decirle a los comerciales oye amigo comercial por si acaso hay algo que se llama el GAFI y el GAFI te da la lista de países de alto riesgo ¿no? hay unos clientes que se llaman los clientes PEP que son las personas expuestas políticamente y hay que tener mucho cuidado con ellos no te digo no trabajemos pero hay que tener mucho cuidado con ellos entonces hay muchos controles que ustedes pueden implementar en sus empresas ¿para qué? para que el riesgo residual después sea bajo como le dije hay algo que se llama las listas negativas como le dije y la lista PEP ¿no? entonces ustedes tienen que por ejemplo y es muy importante señores créanme porque yo he visto muchos casos hay listas que son internacionales y son fáciles fáciles de bajar porque toda hora está en internet entonces entren a internet y pongan OFAC la lista OFAC es una lista gringa esta lista pertenece al departamento del tesoro de Estados Unidos es muy vinculada al área res de Estados Unidos a la SUNAT entonces ningún país en el mundo países como nosotros como Perú que estamos entrando a la OCDE y que somos un país que cumple con todo este tipo de normativa puede tener vinculación con estas personas que están en la lista OFAC que es una lista internacional personas y empresas con la lista de Interpol con la lista de la ONU por si acaso estas listas internacionales ustedes que hacen mucho comercio comercio exterior ustedes que son empresas exportadoras importadoras tienen que y estas son listas públicas entonces tienen que ingresar ONU OFAC es Francisca es OFAC con C está en sus siglas en inglés pero es una lista que pertenece esta lista OFAC que es con C Francisca es una lista ¿se puede escuchar nuevamente sobre este tema? sí, esta hola Fiorella sí, claro que sí la lista OFAC es una lista internacional que está llena de narcotraficantes y terroristas es una lista gringa acá hay muchos venezolanos entonces revisen las normas de comercio exterior de la ONU de estas normas internacionales la norma del GAFI no pueden ustedes tener relación sobre todo como les digo ustedes tienen un alto riesgo ¿por qué? porque son empresas exportadoras o sea trabajan con el mundo digamos en los bienes o productos que ustedes exportan o importan entonces tengan mucho cuidado porque hay que revisar siempre esta lista OFAC no tener relación con alguna empresa o persona que está en la lista OFAC que está en la lista ONU que es otra lista o Interpol los metería ustedes en grandes problemas no solamente con las autoridades peruanas sino con autoridades internacionales igual nosotros por ejemplo en Worsis tenemos dentro de nuestro software una gran base de datos donde recolectamos todas estas listas internacionales que son fuentes públicas en el peruano por ejemplo nosotros todos los días entramos al peruano tenemos un equipo ya de personas que está cargando todos los funcionarios públicos entonces ustedes tienen ustedes pueden entrar a Worsis se llama lista informada se ponen el nombre de Juan Pérez y te va a salir si es PEP o no es PEP si es funcionario público o no qué tipo de delitos y qué tipo de problemas vamos a prevenir esto ya se llama prevención no se llama de que yo hice el negocio y lo detecté tarde en estos temas de riesgo primero es prevenir y después ya es detectar entonces es muy importante ¿por qué? ¿qué tipo de delitos vamos a prevenir? acá les pongo varios delitos bueno tráfico de drogas minería legal pero sobre todo en el caso de ustedes delitos aduaneros defraudación tributaria delitos contra matrimonio que todo esto te lleva a que te puedas ver involucrado en un caso de lavado de activos este caso de este laboratorio que yo les puse al inicio con estos mineros mineros artesanales les están abriendo por ejemplo ahorita un proceso de lavado de activos entonces ellos me dicen pero nosotros no somos lavadores no son lavadores yo estoy de acuerdo con eso pero lamentablemente como los señores mineros artesanales no le pueden sustentar a SUNAT en aduanas ¿no? porque por un error mínimo ¿no? en fechas que les conté al inicio como es el control interno por un error mínimo de fechas ya SUNAT les ha pedido documentación digamos más profunda que ellos no la pueden sustentar es un yo les he dicho es un 99% que les abran un proceso de lavado de activos o sea que SUNAT inmediatamente oficia a la fiscalía de lavado de activos para que procesen e investiguen a los mineros artesanales y a este laboratorio por lavado de activos imagínense entonces cometer este tipo de errores no revisar este tipo de listas y que ustedes tengan vinculación con alguna persona natural o con alguna persona jurídica que está dentro de la lista OFAC lista ONU ¿no? o estas listas internacionales los puede llevar a esto ¿no? a aquellos que estén investigados por un caso de lavado de activos y ahí sí sería muy muy delicado porque ya viene un tema de riesgo legal riesgo reputacional riesgo de contagio y otro tipo de riesgos que nosotros tenemos que evitar y esa es la charla del día y cómo lo evitamos con herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a esto ya les hemos hablado les he contado de la matriz de riesgos cómo identificamos los factores cómo mapeamos todos los procesos en las compañías si tienen la posibilidad de tener un software o varios software que tenemos en borsa y sería ideal porque te van a ayudar aquí a mitigar este tipo de riesgos acá tenemos una pregunta de Cecilia nuestra amiga de Brasil nos dice con la mayoría de países africanos existe grande riesgo de hacer negocios en oro sí por ejemplo tanto por peligrosidad como por informalidad o fraudes exactamente sí hay que tener mucho cuidado con el tema del oro porque el Perú es un país rico en oro tenemos mucho oro pero también hay mucha minería ilegal y minería informal que son dos conceptos diferentes entonces el oro es una conozco mucho laboratorio de oro muchas plantas que procesan mineral en general no solamente oro con commodities en general de minería pero el riesgo es muy alto eso no significa que no que la planta de procesadora va a cerrar el laboratorio no significa que claro tienes que asumir tus riesgos identificarlos e implementar controles ese es el mensaje de hoy día no decir no trabajen con estas empresas la idea es trabajen pero hay empresas que son más riesgosas que otras por ejemplo los bancos sufren mucho de lavado de dinero porque claro el banco no es que sean malos sino que los bancos trabajan con dinero entonces lamentablemente siempre van a ingresar al sistema financiero el dinero sucio ilícito entonces para para lavarlo ¿cuál es el dinero? y acá les quiero que también que tengan claro este concepto el dinero sucio ilícito es dinero que es mal habido por ejemplo ¿qué es dinero mal habido? cuando uno no paga impuestos evasión de impuestos cuando uno comete minería ilegal entonces tiene ganancias obviamente el narcotráfico extorsión corrupción por ejemplo ¿no? este señor Alarcón ¿de dónde sacó los millones para ponerle desemprese a sus hijos y traiga en esos autos? a dinero de la corrupción pues dinero que no está entonces es muy fácil ¿no? el señor no sé pues como contralor ganaba qué sé yo 30.000 soles ¿desde qué año fue contralor? desde un ejemplo 2010 hasta 2015 entonces ese año ha debido de tener un patrimonio de acuerdo a sus 30.000 soles que ingresaban de tanto así lo así lo así lo lo cuantifica la fiscalía ojo no de tanto ok pero tiene hijos ¿no? entonces tiene gastos tiene colegio entonces todo eso no es neto entonces así la fiscalía hace una pericia contable y demuestra el famoso desbalance patrimonial y te investigan por lavado de dinero porque no tienes cómo sustentar una empresa que traía autos de alta gama muy caro entonces tenemos que prevenir ese tipo de riesgos y hoy día les cuento pues que tenemos a Worsis como software que te ayuda a esto ¿no? tenemos muchas herramientas tecnológicas que te van a ayudar a prevenir todo este tipo todo este tipo de riesgos entonces en Worsis por ejemplo un ejemplo tenemos hacemos este tipo de evaluaciones ¿no? monitoreamos toda la cartera de tus clientes entonces tú me dices pucha Carlos tengo muchos clientes mira y no voy a poner a todos mis clientes en Excel y no voy a estar pasando cliente por cliente en la lista OFAC o los factores de riesgo que tú me hablaste su dirección canales bueno no se preocupen que existen herramientas tecnológicas como la de nosotros o como otra empresa que puedan que puedan buscar que te monitorea toda la cartera de clientes que te dice quiénes son tus clientes que las filtramos por todas estas listas internacionales y listas nacionales que ya implementamos como les conté todos los procedimientos según una matriz de riesgos y automáticamente esta herramienta tecnológica esta transformación digital miren ¿no? te va a ayudar a prevenir este tipo de riesgo para el tema de comercio exterior te actualiza los datos te da reportes gráficos para que tú lo presentes a tu junta general a tu gerente o a tu gerente de tal área ¿no? te captura la información en fin es una herramienta muy muy potente que te ayuda a automatizar los procesos por ahí me hicieron una pregunta creo que el amigo este uy no leí tu pregunta hola María Carvajal ahora dale un amigo nos dijo ¿no? como con qué herramientas puedes ser autogestionable hasta un excel lo puedes hacer pero te va a ser más engorroso una pregunta que no leí de María Carvajal dice buenas tardes a todos ¿cómo potenciar los servicios que ofrecen las empresas a través de la transformación digital? bueno creo María hola ¿cómo estás? discúlame porque recién me doy cuenta de tu pregunta pero creo que potencian ustedes los servicios con todo esto que les estoy contando el día de hoy con estas herramientas que pueden ustedes adquirir ¿no? es muy importante que se sostengan se apoyen en la tecnología para prevenir todos estos riesgos que hemos hablado desde el inicio ¿no? y bueno y las empresas así seas mediano o pequeña que no hayas implementado un sistema de control interno que se les hablé ahora y que no hayas implementado una gestión integral de riesgos pues estás más propensa que te pasen este tipo de cosas ¿no? la idea es que no importa el tamaño de la empresa pero sí implementen controles ¿no? un sistema de control interno para que toda tu operatividad se maneje de manera eficiente ¿no? bueno acá les había traído un casito práctico ¿no? esto es y pasa siempre ¿no? pasa siempre en estos casos dice y las empresas de comercio exterior lo hacen ¿no? yo trabajo mucho les cuento con aduanas en Sunad y hay una policía especial en aduanas que es la policía de lavado de activos pero aduanas que ahí no entra nadie está en el callao y están siempre viendo este tipo de casos por ejemplo hay empresas de comercio exterior que simulan exportaciones miren esto pasa siempre y cuántos casos les podría contar acá nos quedaremos quedando más más horas simular exportaciones consiste en estructurar una operación ficticia de comercio exterior ello requiere métodos sofisticados donde por lo general intervienen un grupo de personas expertas en producción de bienes aduanas la parte contable es muy importante ¿no? llegando a los extremos de adquirir empresas exportadoras en declive que contablemente continúan operando ¿para qué? para acreditar a los entes aduaneros las exportaciones ¿no? y generan con ellos un mayor respaldo documental y simulan toda una operación todo esto es para 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 de repente evadir impuestos o para esconder algún dinero ilícito que eso se llama lavar dinero y qué sé yo entonces hay por ejemplo un caso que tuvimos recién en un puerto en Paita sale un barco por ejemplo salió un barco y por ahí apareció un un submarino pero no un submarino así como nosotros lo conocemos es un submarino rural digamos y que apareció creo que a la hora que había zarpado este banco este barco de Paita y salen unos buzos y abajo del barco le empiezan a poner este le pusieron ya una la cocaína ¿no? ya la la ponían ya con temas especiales y el barco se iba y después el barco en un punto de alta mar para y por otro lado sacan otra porque estamos hablando de una organización grande internacional por otro lado para el barco y sacan toda la cocaína o sea así sale la cocaína en algunos casos en el Perú imagínense que ya estamos hablando de organizaciones internacionales que operan de esa manera ¿no? bien este que importante revisen esta esta última diapositiva ¿no? porque hay muchas señales de alerta para las empresas exportadoras en todos los riesgos que estamos hablando ¿no? la la adulteración por ejemplo de las mercancías o como les conté ¿no? un tercero se encuentra en una judiricción y a pesar de que los bienes deben ser entregados en otra judiricción te dicen ¿no? mándame la otra cuenta bancaria entonces hay muchas señales de la alerta que ustedes se tienen que dar cuenta ¿no? una serie de transacciones por ejemplo la quinta ¿no? una serie de transacciones transfronterizas de los mismos bienes entre empresas relacionadas que es raro ¿no? que tengas varios proveedores o tengas un grupo un hall de proveedores o de clientes que estén haciendo y te piden hacer unos pagos en un solo día o unos pagos digamos transacciones consecuentes ¿no? entre empresas entonces revisen ya no tengo tiempo para explicarles cada señal de alerta pero traten de revisarlas y leerlas porque le va a ayudar a su negocio y a pensar oye mira este río de repente están en alguna señal de alerta y van a ver algún riesgo por ahí y pueden ustedes al toque identificar ese riesgo y mitigarlo ¿no? controlar este riesgo ¿no? entonces revisen esto y como les dije la 16 la última ¿no? pago directo de los bancos a los proveedores extranjeros sin adecuada verificación de la autenticidad de hechos proveedores sin verificar las transacciones mucho cuidado con esos con esos pagos y transferencias bancarias que ustedes estén realizando exportación de bienes sin ningún tipo de pedido correspondiente a la materia de climas en fin revisen estas 16 hay mucha más señal de alerta pero acá les he traído algunas ¿no? tenemos una una pregunta ya para terminar por favor nos quedan pocos minutos tenemos una pregunta de César Augusto Valdivia nos dice el amigo César de buenas tardes quienes queremos invertir en exportación ¿qué precauciones tenemos que tener? excelente tu pregunta César porque hay que revisar todas estas señales de alerta tienes que tener muchas precauciones en qué tipo de bienes vas a exportar ¿no? qué tipo de bienes productos mercancía como te dije hay que tener cuenta si son bienes relacionados a insumos químicos para preparar droga o no a qué países tienes que dirigirte César si es un paraíso fiscal si está dentro de esta lista Gafi quién va a ser tu proveedor si vas a importar a quién le vas a comprar la materia prima o cualquier tipo de bien de qué país viene quién es este señor hasta qué naviera César quién te va a traer hasta qué barco va a traerte los productos hay que revisar todos estos temas porque te puedes ver involucrado en algún caso internacional de estos riesgos de lavado de activos que estamos hablando de corrupción ¿no? bien hemos terminado muchísimas gracias a ustedes por todas sus preguntas a la amiga Cecilia desde Brasil por su apoyo por su aporte a todas las preguntas que hemos tenido desde el inicio a Axel y a todos ahí tienen mi correo si tienen alguna otra consulta adicional por favor con gusto se las puedo responder la idea es la idea de esta charla con Pro Perú era cómo las herramientas tecnológicas te pueden ayudar a prevenir los riesgos la mayor cantidad de riesgos que ustedes puedan tener en las empresas y hemos hablado hoy día de pocos riesgos pero existen mucho más riesgos dentro de las compañías ¿no?